Lima Gris TV, un canal diferente. Buenas noches con todos, mi nombre es Gabriel Rimochizaler y esto es Farenja y 051, el programa de libros del círculo de lectores en Lima Gris TV. Quería comentarles, compartirles como siempre una novela que hemos estado leyendo hace poco, podía por tercera vez creo, y es porque es una de estas historias que va atrapando al lector desde el inicio, porque además está llena de oscuridad. Y me refiero a la novela La carretera de Cormac McCarthy, novela que fue publicada en el 2008, y que obtuvo el premio Pulitzer del 2009. Es una novela que empieza ya ubicándonos en el mismo apocalipsis, en el holocausto. No hay, no está muy claro qué es lo que ha pasado, si ha habido una bomba atómica, un meteorito, un incendio global, un virus, no se sabe. Lo único que sabemos es que todo está quemado, que hay autos abandonados, que la historia transcurre en un lugar de Estados Unidos, que hay que luchar para conseguir alimentos, de que todo está oculto entre las ramas, entre los escombros, entre lo que queda del follaje, en las ruinas de las ciudades, que hay miradas en las grietas, que hay mucho, mucho miedo, que hay buenos que intentan, mientras utilizan la carretera como una columna vertebral de vida, como un destino hacia algún lugar, también hay malos que están justamente ocultos a los costados de la carretera, esperando a que ellos pasen para comérselos. Es la historia de un padre y un niño, un hijo, que tienen que atravesar todo ese terreno inmenso, esa extensión, teniendo a la carretera como guía, para poder llegar hacia un lugar mejor. ¿Hacia dónde? No sabemos tampoco. La carretera es una novela fuerte, violenta, dramática, triste, pero en medio de cada uno de estos adjetivos, hay algo que la trasunta, que es la esperanza. ¿De qué? No sabemos tampoco. En una crítica que leí sobre esta novela, decían que Macarty había comenzado a escribir la novela después del final. O sea, no importaba qué había pasado antes. Y la novela importa los que han sobrevivido a ese golpe brutal del mundo. Y lo que ocurre entre este padre y este hijo, que tienen que llegar hacia un lugar X, utilizando la carretera como única vía conocida para poder llegar a su destino, es además una lección de un amor infinito, que termina por partirte el corazón en dos. Muchos hablan del fuego, del fuego para elaborar los alimentos, del fuego para calentarse, del fuego para defenderse, del fuego para transformar las cosas. Pero hay otro fuego también, que es el que el padre intenta inculcarle a su pequeño hijo, mientras atraviesan esta zona apocalíptica de caníbales, asesinos, criminales y supervivientes. Y es el fuego que nace y que se mantiene en el corazón cuando hay esperanza. Es la gran lección que el padre le deja al hijo hacia el final de esta novela brevísima, de 90 páginas, te la lees de una sentada, pero no te la quitas nunca de la memoria, porque llegan a un lugar donde ya el padre no puede acompañar al chico. ¿Qué le queda entonces hacerlo? Es apelar a esa educación, a esa formación, a esa información que él ha ido acumulando a lo largo de toda la aventura. De todo este viaje, trágico, triste, oscuro, cenizo, perturbador. La cartera es una novela que te toma y no te suelta hasta el final. Y es una de las grandes historias, no solamente de este gran escritor norteamericano, que era Conor McCarty, sino que es además una de las grandes historias de las novelas esteristópicas, de estas novelas apocalípticas. Un mundo feliz, Huxley, 1984, de Orwell, Margaret Atwood, con La Criada, El Cuento de la Criada. ¿Qué más tenemos ahí? Tres, cuatro más. Esta de acá, definitivamente, entra en el bolo de las mejores novelas apocalípticas, distópicas, y te marca, ¿no? Creo que, claro, podríamos darle alguna otra interpretación. Por ejemplo, que esa carretera que aparece en las portadas de todas las ediciones que ha tenido esta novela, es también el camino que conduce a una esperanza interior, a encontrar en aquello que hace al humano humano, que son los sentimientos y el amor, la esperanza y la supervivencia, o esa capacidad no solamente de adaptarse, sino de transformar las cosas para sobrevivir. La carretera de Corbyn McCarty es una novela genial, estupenda, y se la recomiendo mucho. Hay ediciones súper económicas en varios esmeros editoriales, y también pueden encontrarla en e-book. Entonces, si alguno ha descubierto este autor, que además tiene otro libro que se llama No es un país para viejos, del cual se hizo una película con Javier Bardem hace muchos años, que ganó el Oscar, inclusive. Esta es su gran, gran, gran novela, cortita, potente, y empieza donde tiene que empezar. ¡Pum! en aquella tragedia que provocaron los mismos hombres en su desmedido afán por dominarlo todo. La carretera de Corbyn McCarty es nuestra novela recomendada de hoy. Nos vemos después de la pausa. Para nosotros, en el rincón de siempre, la parrilla y el buen servicio siempre ha sido nuestra prioridad. Nos gusta cocinar, hacer feliz a la gente y atenderlos con el corazón. Es así de simple. Nos encantan las cosas sencillas y disfrutar de la vida. Y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa. Un trocito de nuestra felicidad en cada plato. Nos ha tocado vivir, a todos, momentos muy difíciles, pero en la vida, como en la cocina, hay que ser valientes. Y eso a veces es mirar de dónde vienes y no tanto a dónde vas. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón, donde podrás compartir, reírte y celebrar con las personas que más quieres. Siempre serán bienvenidos en el rincón de siempre. Hace unos días tuvimos la otra trágica noticia de la desaparición física de Juan Rivera Saavedra, uno de los dramaturgos más importantes, extraordinarios que ha tenido el Perú. Yo conocí a Juan hace 21 años, cuando empezaba a descubrir los talleres de cuento. El primer taller de cuento que recibí en mi vida fue con Juan Rivera Saavedra y me quedé profundamente sorprendido, no solamente por la capacidad enorme que tenía él para poder llegar a uno como docente, hacia el alumno y poder explicarle todas las cosas que estaban dentro de lo que era la generación de la ficción, la construcción de la ficción, la arquitectura de la ficción, sino porque además muchos de sus ejemplos nos ponían a pensar en las posibilidades de desarrollo de justamente esas semillas de ficción. De aquel taller, del primer taller que tuve, rescaté dos cuentos que publiqué años después en un libro que se llamó Canto en el Infierno. Pero, además de ello, ya en ese entonces Rivera Saavedra era una leyenda de la dramaturgia, había publicado 700 obras, tenía 250 cuentos, había recibido un premio además en Texas, si mal no recuerdo, era muy reconocido. Algo pasó, algo pasó con estos grandes creadores que de pronto fueron desapareciendo del escenario, se fueron alejando. ya entonces el maestro Rivera Saavedra era un poco mayor, ahora fallecido a los 92, 91 años. Pero siempre se extrañaba su presencia, ¿no? Él dictaba sus talleres en la Casa Museo José Carlos Marati que está en Washington y era el referente obligatorio para empezar a escribir, no había forma de no haber llevado un taller con él para descubrir las virtudes de los recursos de la narrativa. Un gran profesor y gran creador además. Y de él quería conversar con ustedes hoy sobre un libro suyo que publicó la editorial Horizonte hace muchos años y que debería reeditarse, que se llama Cuentos Sociales de Ciencia Ficción. Y es que una de las características más resaltantes de la obra de Rivera Saavedra es justamente su humor negro y su antiimperialismo yanqui, ¿no? Es antiimperialista, es antipoder norteamericano, es un cuestionador del racismo, del clasismo, de los gastos absurdos y multimillonarios de los gringos, sobre todo del Estado. O sea, él no criticaba al pueblo norteamericano, él criticaba al poder norteamericano, ¿no? Cómo manejaban las cosas, las invasiones a Irak, por ejemplo, los problemas que siempre tuvieron con Afganistán, en fin. Y era muy ácido al momento de generar sus ficciones, ¿no? Una de las que yo recuerdo es que me puso a pensar mucho, me puso a pensar tanto como me reí. Era un cuento que aparece justamente en este libro, Cuentos Sociales de Ciencia Ficción, donde la NASA descubre que es posible poblar Marte. Entonces, desarrollan todo un aparato científico, una organización científica, traigan los mejores investigadores del mundo y consiguen por fin descubrir la forma en que el humano se puede adaptar. Pero hay un detalle, ¿no? Hay un detalle. Que los que más se adaptan al clima marciano son los negros. Entonces, hay una campaña publicitaria gigantesca para empezar a poblar Marte con beneficios económicos, beneficios sociales y qué sé yo. Entonces, estas nuevas colonias marcianas, ¿no? Y el cuento va sobre ese tema, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que cuando llegó el primer negro a Marte y se dieron cuenta que podía vivir mejor que los demás, empezaron a llevarse a todos los negros, ¿no? Cuando el último negro llegó a Marte, los norteamericanos perdieron todo interés en la conquista espacial y los dejaron ahí para siempre. Sus cuentos iban de ese tono, eran fuertes, cuestionadores, divertidos, irónicos y hay que entender la obra de Juan Rivera Saavedra desde su visión de hombre de izquierda y su crítica social siempre en favor de los menos favorecidos. Sus cuentos giran en torno a eso, giran en torno a robots explotados, por ejemplo, ¿no? Tenía un gran manejo del humor Juan Rivera Saavedra a quien recordamos entonces ahora esta noche y del cual recomiendo buscar sus cuentos. Hay algunos poquísimos en internet lo cual es una pena. Tiene una obra teatral que se llama Los Rupertos que es quizá una de las obras más famosas de teatro que escribió que está en youtube. por otro lado este libro cuentos sociales de ciencia ficción que fue publicado por Editorial Horizonte de repente pueden encontrarlo en la misma editorial dense esa oportunidad de descubrir a este autor que es muy bueno muy divertido y que además consigue con su literatura algo que todos solemos anhelar todos los que escribimos solemos anhelar que es producir en el lector no solamente la emoción y el asombro el conmoverse sino la reflexión no como un ejercicio del pensamiento inmediato sino como un proceso de poder entender que hay detrás justamente de todas las historias que uno puede contar. Juan Rivera Saavedra descanse en paz maestro como dijo Ribeiro en cada lector el escritor renace así que es una buena oportunidad para poder acercarnos al maestro Juan Rivera Saavedra volvemos después la pausa. Para nosotros en el rincón de siempre la parrilla y el buen servicio siempre ha sido nuestra prioridad nos gusta cocinar hacer feliz a la gente y atenderlos con el corazón es así de simple nos encantan las cosas sencillas y disfrutar de la vida y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa un trocito de nuestra felicidad en cada plato nos ha tocado vivir a todos momentos muy difíciles pero en la vida como en la cocina hay que ser valientes y eso a veces es mirar de donde vienes y no tanto a donde vas recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón donde podrás compartir reírte y celebrar con las personas que más quieres siempre serán bienvenidos en el rincón de siempre Washington Delgado a quien tuve el placer de conocer muy poco lo cual esta parte si me arrepiento mucho es uno de los grandes poetas que tuvo el Perú que falleció la década pasada y que le enseñó a grandes amigos míos que estudiaban literatura en la Universidad Villarreal yo lo conocí a Washington en la Casa Museo José Carlos Marate y donde también conocí a Jorge Ibra Saavedra y luego a Carlos Eduardo Zabaleta que fueron mis maestros y acá en Gueljara como no y siempre tenía una historia para contarte de Europa de su visión de la literatura de la poesía clásica de la poesía moderna de la poesía vanguardista era un hombre muy muy culto y su poesía tiene grandes poemas de amor por ejemplo que son a mí los que más me gustan así que quería compartirles el día de hoy unos poemas del gran Washington Delgado en su propia voz uno de los uno de los que criticó a Washington Delgado en su momento fue Mario Vargas Llosa me imagino que por cuestiones políticas porque en realidad la poesía de Washington Delgado es bastante bastante buena una parte de El pez en el agua Vargas Llosa critica a Washington Delgado diciendo que la gente esperaba que cuando decía que cuando se abriera esa boca saldrían los mejores poemas latinoamericanos pero cuando esa boca se abrió solamente salió Bertolt Brecht así lo escribe Vargas Llosa pero yo creo que sus desaveniencias vienen más por otro lado por un lado por un tema de cuestiones políticas lo cierto es que Washington Delgado es uno de los grandes poetas que ha tenido el Perú y uno de los poetas a los cuales hay que acercarnos siempre hay mucho que aprender en su poesía y en su forma de acercarnos a diferentes temas que él también manejaba entonces este es Washington Delgado Tibios azogues goteaban sobre el alba mientras yo te negaba mientras yo te negaba equivocando sueños iluminada muerte caía de tus párpados no te vi no te vieron los ojos del amor que perdías que espejos construidos bajo la noche estricta han velado tus gestos de papel y de pluma que noche paralela a mis ojos te cubre de cenizas no hay nada sin un árbol y su sombra encendida no hay nada sin un río encadenado al sueño hay de pronto la herencia de ese país secreto que en tus ojos yacía y que tarde conozco tarde conozco todo lo que huía contigo tu cuerpo en la sombra en el silencio es territorio de otro amor no del mío el silencio la sombra destruyen tu figura destruida la mirada no te exige ni el sueño hacer lo que no eres desde papeles blancos desde músicas intactas conservas una infancia por venir eres entonces árbol estrella sombra blanca que nunca nunca puedo ver abandona los nombres en el viento en la nada no quede ni una letra entre nosotros ni el acento con que me llamabas la luminosa huella de la ausencia borrará estrellas mapas flores leves promesas abandona los besos los perfumes las fechas antiguas el día que vivimos un mundo posible todo de luz y brisas crece en las palabras que no dijimos nunca en lo que nunca fuimos abandona palabras y silencios abandónate dulcemente para crecer en el olvido no te amo porque en tu cuerpo vive una rosa perdida no te amo no porque guarda tu boca no sé que ausencia o sombra no te amo yo no te amo porque te amo y tú extiendes en la noche unos sueños que nunca mi amor ha contemplado este programa ha estado dedicado a una novela apocalíptica como la de Cormac McCarthy La carretera que se les recomiendo ojo cerrado este al maestro Juan Rivera Saavedra y al otro maestro Bochitón Delgado ambos peruanos ambos ya fallecidos pero quisiera invitarlos más bien a descubrir autores peruanos como estos que seguramente no conocían o a otros yo me recuerdo mucho por ejemplo cuando yo estaba en el colegio yo llevaba un libro de literatura cuyo autor se llamaba Quintana Rojas si si mal no recuerdo ese era el autor pero no había fotos de autores entonces por ejemplo Osvaldo Reynoso aparecía con una ilustración entonces yo crecí terminé la secundaria hace ya 200 millones de años creyendo que todos los autores que yo había leído en en mis libros de literatura estaban muertos y después cuando ya empecé a descubrir bueno la universidad conocer a otras personas que sabían muchísimo más que yo que habían leído muchísimo más que yo la posibilidad de acercarme a ellos me pareció completamente alucinante me acuerdo que la primera vez que conocí a Osvaldo Reynoso fue en en el bar de Ciro en Quilca entre un mar de cervezas y me quedé profundamente impresionado por la forma en que él se acercaba a nosotros que éramos escritores jóvenes había poetas jóvenes otros no tanto escritores sin libro publicado cuentistas sin cuento éramos muy 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 mocosos aún pero esta experiencia ese acercamiento siempre terminó por darnos esa sensación de gratitud hacia estos grandes personajes de la literatura peruana los que tuvimos suerte de conocer Alejandro Romualdo por ejemplo Blanca Varela en fin Antonio Cisneros te dan para programas completos para conversar sobre ellos su obra y tantas anécdotas que uno ha pasado en fin quería despedirme sin antes comentarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram estamos como circulodelectores peru punto pe no circulodelectores punto pe ese es correcto en Facebook si estamos como circulodelectores peru y visiten nuestra web circulodelectores punto pe donde además estamos anunciando el próximo taller de escritura creativa el género del cuento y un taller sobre historia del rock peruano a cargo de Fernando Pinzas que fue un éxito ahora viene el momento del publicerry porque si no hay autobombo si no pica no hay autobombo la editorial Arzán que publicó el año pasado mi libro historias extraordinarias que es este de aquí está sacando una nueva edición idéntica con la imagen de la tapa así que bueno quería invitarlos a que si se animan a descubrir algunos de mis textos en este libro que se llaman historias extraordinarias que están en todas las librerías de Lima en el Perú y Balnearias y también en las librerías en librerías web como la de Círculo de Lectores como BuenSalvaje.com por ejemplo o Ciudad Librera y pueden encontrar la librería está en Sucre 775 y acaba de abrir un nuevo local en la Plaza de la Bandera cerca de la Municipalidad de Pueblo Libre así que dénse una vuelta por ahí y ya saben este pueden buscar historias extraordinarias de este pechito y espero que les guste bueno eso ha sido todo por hoy pueden escribirnos no se acuerden a info arroba circulectores punto pe y quiero despedirme invitándolos a que den like a nuestra página nuestra fanpage porque vamos a iniciar una serie de sorteos quincenales algunos libros que nos han llegado para poder compartirlos con ustedes entonces estén atentos a nuestros posts para que puedan ahí seguir las instrucciones que no son tan complicadas a estas alturas sabemos todos que hay que compartir y etiquetar y se acabó pero participen porque hay libros muy muy buenos nos vemos en el próximo programa chau lima gris tv un canal diferente chau chau